Saludos a toda la familia de los recién casados, comparito A todos los padrinos en general, a toda la familia de esta noche Acompañando a los felices parejas de esta super noche De esta noche inolvidable, desde luego, muy especial para ellos Vamos a continuar, comparito, esta super noche Pero sigan bailando, sigan disfrutando con los temas grandes Tenemos saludos, comparito Tenemos saludos o no, por vía Whatsapp Ahora pues, vamos a continuar con más de los temas grandes La cumbia del pitunfo, vamos a bailar Y ahí está, de los temas grandes Éxito grande en el super amor de Charlie ¡Venga, venga! Y la cumbia La cumbia de los pitunfo ¡Claro! Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando Y la cumbia de los pitunfo El, 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 el líder de las huastecas Producción ¡Vamos a bailar! ¡Pray, pray, pray, yo! ¡Zumba de canero! ¡Pajay! ¿Cómo dice, cómo dice, caballero? ¡Cómo dice! ¿Cómo se baila, cómo se baila, caballero, cómo se baila? Y ya está, el traqueteo ¡Tocos y mal! ¡Ajá, ay! ¡La cumbia de los pitujos! ¡Venélo! ¡Seguro, seguro! ¡A el baile bonito, no van a hacer razón! ¡Sí, bueno, río, bueno! ¡Y se baila bonito! ¡Vaya por el baile tío! ¡Y se puede bailar! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Pero juntamos a la furia! ¡Claro, claro! ¡Está bien! ¡Y ahí está la venta del furios amor! ¡Furios amor! ¡Eso, eso! ¡Échale, compadre! ¡Ey! El líder de las huastecas Producciones Bray, bray, bray Pero qué sabrosa noche Lo que te gusta Claro, claro Ánimo, ánimo, ánimo El píjero entre Pero qué cosas son hermosas Y si te gusta Tócalo en la noche Salud para la familia Ortiz, Aseguido Domingo, San Martín Y para la familia Corales Saludos Una más, una más, una más Bailando, bailando, bailando Saludos Rico, rico Y para la raza de Tocacal ¿Cómo nos va a ir a Cún? ¿Cómo nos baila? Saludos Sí, potente Saludos 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 Amigas y amigos Sabor Y se acabaron las nieves Se acabaron las nieves El líder de las huastecas Producciones Bray, bray, bray Hoy no más Son los temas grandes Esa noche, mis amigos Del superamor de Charlie Esa noche Así es, compadre Vamos a contar con más temas Temas bonitos Temas sabrosos Para toda la raza En esa noche Estamos con todos ustedes Amigos del Pitagio San Martín Chichuatlas A Luis Potosí Compares Saludando a toda la raza A los amigos Del manantial Amigos de la puerta Amigos de la espera